Hola, muy buenas, bienvenido a este maravilloso y precioso podcast que es el número 6. Antes de nada me presento, soy Chema Espejo, director de la escuela de Media Bayer y lo que vamos a hacer es hablar hoy de todo, vamos a hablar un montón de cosas que te van a interesar como por ejemplo la posibilidad que te da dedicarte a eso que hablábamos justo esta semana con la gente del máster de la libertad de poder hacer lo que te dé la gana y de muchos otros puntos. Antes de nada, si el podcast te gusta, porfa, compártelo con todo el mundo, con tu cuñado, con tu abuela, con el perro, con quien te salga de las narices, compártelo y dos cosas antes de empezar a darle ya cañita brava. La primera de todas, si ves que uso un lenguaje un poco más así, bueno, chavacano, es lo que hay. No hay ninguna otra posibilidad. Yo voy a intentar decir, cortarme un poco más diciendo palabrotas, pero a lo mejor por razones culturales, mucha de la gente que me pone en los comentarios, especialmente en YouTube, me ponen comentarios de que hablo muy mal, no sé qué, pues ya sabes, la puerta, ¿para dónde la tienes? ¿Para allá o para allá? Bueno, pues sal por la puerta y hasta luego, ¿vale? Eso primero. Lo segundo, queremos subir el podcast al mundo Apple, pero estamos teniendo un montón de problemas. No me preguntes por qué. Quique, que es el que se carga de esto y yo lo he mirado 40 veces, bueno, que no nos deja. Si alguno que nos ve dice, oye, pues yo esto de subir podcast a Apple, pues yo lo he hecho 40 veces y se hace así. Oye, pues me haces un favor sin comentario y me lo pone, ¿vale? Y así todos los que sois unos frikis del mundo de la manzana, de la manzana mordida, pues así también os damos esta posibilidad de escuchar el podcast y disfrutar amenamente de este ratito tan bueno que echamos y que espero que te ayude si estás lavando los platos, si estás recogiendo al niño cuando, si lo estás escuchando y lo has llevado a la escuela o estás, has ido a correr porque necesitas desfogarte, ¿vale? En todo este proceso que estamos hablando, ¿qué es? Oye, pues yo puedo trabajar con Media Bayer para un cliente o puedo trabajar para, pues haciendo mi afiliación, ¿vale? Que haciendo mi afiliación, no sé si me estás viendo, la afiliación te suena a chino mandarín o a lo mejor te suena a dos aves que eres, porque eres un afiliado bastante máquina, pero lo voy a definir. Afiliar no es otra cosa, sino referenciar, recomendar. Es un poco el trabajo que hacemos como Media Bayer. Y nosotros como Media Bayer lo que hacemos es poner una campaña de publicidad en cualquier tipo de plataforma, desde Google, Facebook, YouTube, Instagram, pues donde quiera, publicidad nativa, programática, en un banner de una web, yo que sé, cualquier cosa, ahí ponemos la publicidad y mandamos el tráfico vendiendo ese producto que estamos referenciando. Esto de todas formas ya lo hablaremos un poco más en el canal de YouTube o en el reto de Media Bayer que en breve comienza, que es este reto gratuito que hago yo, pues una, dos o tres veces al año que ahora empezará justo en septiembre. Si me ves en octubre, pues ya he terminado, ¿vale? Entonces, esto de trabajo que te contaba que era, pues una campaña, invertimos para que nos dé un retorno la afiliación, pues eso tiene mucho que ver siempre como lo mismo, como cuando inviertes en un fondo de, en un fondo, imagínate un fondo que te recomienda al banco, es lo mismo, al final coges un dinero y esto te da un porcentaje. En lo bueno que tiene esto, tú controlas tu dinero. Eso tiene dos puntos buenos, bueno, perdón, uno bueno y uno malo. El bueno, ¿cuál es? El bueno es que tú controlas. Si tú al banco le dices, te doy 10.000 euros y el banco te dice que te va a dar, normalmente a veces, según si es variable o si es fijo, pues si es fijo te dice que te va a dar un 0, no sé qué y si es variable a lo mejor te dice que te da mucho más, pero puedes llegar a perder pasta, etcétera, etcétera. Esto no es el tema que vamos a tratar en este vídeo. Pero, en el caso nuestro, pues es mucho más sencillo. No dependemos de un banco, no dependemos de un mercado, no dependemos que un día un tío en el Banco Central de Hong Kong diga que no sé qué, ni de nada. Aquí dependemos nosotros de nuestros conocimientos y eso es lo bueno. Pero al mismo tiempo es lo malo. ¿Por qué? Porque el primero, dependemos de lo que, no es tanto de lo que sepamos, porque muchos me escribís, y joder, hay muchos que controláis bastante, pero tenéis un montón de limitaciones a nivel de otro tipo, como que limitaciones un poco con creencias tuyas relacionadas con el dinero. En el mismo momento a lo mejor que te va mal, lo que haces es parar. Cuando lo que estás parando, bien, pero a lo mejor deberías de haber continuado un poco para luego tener un número de datos y de números para tú decir, pues hay que cambiar esto y esto, ¿vale? Pero muchas veces ese momento clave, por eso lo decía antes, el tema de que si algún día un robot hace campañas de publicidad, pues será mucho mejor que todos nosotros, que cualquiera que te venga a la cabeza, pues eso es lo malo, entre comillas, que también depende un poco de que tú como inversor, pues un día te levantes con el cable cruzado, o un día te levantes y digas, voy a subir ahí, vamos a subir dinero, no sé cuánto. Me acuerdo que estuve en un lanzamiento con una persona, que no voy a decir el nombre, y un día se levantó con, vamos a darle power. Bueno, ¿por qué? Yo qué sé, los seres humanos son tan así, entonces le empezó a dar pasta a eso y eso se descuajerengó, como dicen en el pueblo de mi madre, o lo que es lo mismo, la teoría de los manzanos, que si quieres que hable de la teoría de los manzanos sobre las campañas de Facebook, pues justo en comentarios me pone, me dices, Chema, habla de las manzanas, y yo hablaré de las manzanas. Si no pone nadie, pues no hablaré de las manzanas. Vale, entonces, repitiendo, ¿qué sufres con esto de la inversión? Bueno, pues que tú le das todo al fondo, el fondo hace lo que le da la gana, y en este caso no, en este caso controlamos nosotros, lo que es mucho mejor, porque no dependemos de un tercero, tendrán mucho más retorno, para que te das una idea, en el fondo que estamos montando, Iván de Benito y yo, estamos montando un fondo de inversión en este tipo de cosas, como media buyer. Nosotros lo que hacemos es, con un presupuesto, y buscamos productos que vender. ¿Vale? En realidad lo que hacemos es poner la campaña y nosotros ponemos la publicidad, ¿no? Vale, para que te das una idea, tenemos ahora mismo un embudo que hemos invertido 750 euros, y ya, ahora mismo te puedo decir que hemos recuperado los 750, y hemos ganado otros 750. ¿Esto por qué pasa? Porque estamos pendientes de la campaña, vamos analizando, vamos cambiando, y estamos en contacto siempre con, en este caso, un infoproductor, para ir, oye, pues hay que hacer algo, el embudo, etcétera, ¿no? Este trabajo que te estoy contando, es justo el trabajo de media buyer, que por supuesto lo explicamos en el máster, y que es el que hace que tu inversión dependa de ti, y no de un tío en Hong Kong, otro en Kenia. Bueno, y hasta aquí hoy el podcast de esta semana, que, bueno, he hablado hasta de Melilla, así que, bueno, espero que te haya, que te interese, que te distraiga, que ya sé que muchos que os distraen mucho, que aprendéis cosas. Oye, pues esto está pensado para eso, y para que echéis un buen rato y aprendáis, ¿vale? Que ahora mismo, pues la situación es la que es, vivimos en un mundo tóxico, 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 y la toxicidad se quita, pues duchándose, y también sonriendo, y llevando las cosas lo mejor posible, ¿vale? Que esto está en tu toxicidad, ya os adelanto, si has llegado a este minuto del vídeo, es porque te ha parecido interesante, la toxicidad esta solo busca un puñetero interés, ¿vale? Así que, a la toxicidad, dile que te jodan. Así que, venga, vamos a sonreír más, vamos a aprender más, y por supuesto, hazme un favor, dale a like, comparte, si me ves en YouTube, si me ves en Facebook, si me ves en... Si me veas, porque ya no sé ni dónde estoy, ¿vale? Tú me pones ahí, me pones cualquier cosa, oye, pues me gustaría que hablaras de esto, me gustaría hablar de otro. Por supuesto, las críticas constructivas, welcome. Siempre son buenas las críticas constructivas, siempre. Yo las acepto con todas y buen todo. Si me vas a decir cualquier filipollez o algo, tan solo decirte que la puerta... Bueno, hay una por ahí y otra puerta hasta por ahí. Es donde te puedes ir al carajo. Así que, poco más. Ya sabes que nos vamos a ver, siempre nos vemos en el vídeo de mañana y que hay que darle mucho power.